Amigos del Boys and Girls Club de Puerto Rico, este jueves 6 de mayo a las 8 pm por la plataforma Zoom, mi amor, puedes ayudar a los programas del Boys and Girls Club poniéndote, matriculándote, metiéndote en una clase virtual que van a tener conmigo a las 8 pm, jueves 6 de mayo a las 8 pm. Se llama Sendo Regalo de Madre, así que imagínate, regalatelo a su madre, puede estar de show para que aprenda a ponerse más guapa. Dale, te espero. Gracias.